¡Prepárate! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ven a ser un cho! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Ven a ser un cho! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Ven a ser un cho! ¡H син8! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡A ver! ¡Ahí baila! ¡Hey!